Hola, bienvenidos a ElectoBloggers, nuestro canal literario, yo soy Chester y hoy les traigo algo que hace 6 meses que no hacía y es un booktang. Fui etiquetada por Pia del canal de libros y otras adicciones, pero antes de ella también me había etiquetado Saibet del canal Saibet's Mad Mind. Lo curioso de este booktang es que hace como una semana o dos en el grupo de Facebook del Club de Lectura de Mi Ciudad estuvo en su apogeo y todos estaban subiendo su foto de sus 8 libros creo de los colores del arco iris así que dije ok vamos a hacerlo, le tomé una fotito, la subí a Instagram y etiqueté, taggeé a Saibet y ella me dijo yo ya te había etiquetado en mi video que no había yo visto, entonces fue así como que ok tengo que hacerlo en video porque fue una coincidencia demasiado grande y no podía evitarlo, así que video. El tag original son 8 colores nada más de los colores del arco iris, pero Saibet hizo un tag un poco más largo pues voy a seguir su ejemplo, me basé en estos colores y son muchísimos libros que ni siquiera voy a poder cargar para mostrárselos todos y además pues soy malísima con los colores, para mí no hay lila, ni siquiera sé cuál es el color lila me imagino que es como un morado, para mí son morados, rosados, naranjas, fuerte, claro, etc. así que discúlpenme si hago el ridículo diciendo el rojo, rojo fuerte, rojo bajito, naranja, naranja clarito y cosas así ok, no sé colores, lo siento. Para el color rojo escogí pues el libro que estoy leyendo en este momento, Red Hill de Jamie Maguire ya que su lomito es rojo rojo. El siguiente que es un naranja oscuro elegí El prisionero de Azkaban de J.K. Rowling este es mi libro favorito de toda la saga de Harry Potter y su lomito es naranja. El siguiente color es un naranja un poco más claro y para ese escogí 1984 de George Orwell con el cual me quedé en esta página, creo que ni siquiera llegué a la mitad porque no pude con él. Planeo más adelante leerlo pero bueno, por el momento no. Y lomito, naranja. Para el siguiente color que es un amarillo elegí obviamente, esta saga tiene todos los colores del arco iris así que elegí Harry Potter y la piedra filósofa de J.K. Rowling también que es amarillo como pueden ver. y todo mi libro está viejísimo. El siguiente color es como un amarillo limón medio vergosín y para ese color elegí Skat de Carl Heisen. La verdad no sé pronunciar su nombre. El lomito, no sé si lo lleguen a ver ustedes pero es de un tipo verde. Ahorita aquí en la pantalla lo estoy viendo como naranja pero no es naranja, es amarillo verdoso. Este libro está en inglés, me lo regalaron, me gustó mucho, estoy fascinada con la portada. Es una historia infantil muy bonita. Para el siguiente color que era un tipo verde clarito como agua marina, algo así. Londres de Edward Rutherford, este no lo he leído pero le tenía muchas ganas. Y el lomito es de un color verdecito claro, así que Londres. El siguiente color es un verde más oscuro y para ese elegí el archivo de Sherlock Holmes de la editorial Tomo. De estos tengo todos los libros y es un verde oscuro, me encanta, amo esta portada. Así que verde oscuro. El siguiente color es como un azul claro y para ese elegí Felices por Siempre Jamás de Stephanie Perkins. No lo he leído, me acaba de llegar. Tiene su lomito azul. Así que azul. El siguiente color es un azul más oscuro. Me he dedicado diciendo azul, oscuro, azul, pero al igual. De Stan, de Stephen King. Este libro está en inglés, no lo he leído, muero de ganas por leerlo pero me intimida un poco su tamaño y el tamaño de sus letras. Pero bueno, Stephen King no podía faltar en ninguno de mis booktags, en ninguno de mis videos. Stephen King es Stephen King, el rey. Y bueno, su lomo es azul. El siguiente color es un morado. Y para ese, de nueva cuenta, escojo a J.K. Rowling y esta vez con Harry Potter y el cáliz de fuego de Disney, la editorial Salamandra. Para ese entonces no sabía yo leer, así que todos los lomos de mis libros de Harry Potter están rotos. Como podrán ver, moradito. Para el siguiente color es un morado oscuro, un morado un poco más oscuro. Y para ese elegí otra vez al rey de mi corazón, Stephen King con Under the Dome o La Cúpula. Este libro tampoco lo he leído, le tengo muchísimas, muchísimas ganas porque ya quiero ver la serie que le vi tres episodios y me encantó. Me gusta mucho esta edición, me gusta mucho el color, como podrán ver, un morado más oscuro. El siguiente color era como que un morado más oscuro tirando a rosado. Así que elegí Orgullo y Prejuicio de mi adorada Jane Austen, que solo he leído dos libros de ella, pero sé que la amo. Y esta portada es preciosa. La amo, estoy enamorada de este libro y estoy enamorada de esta portada. Y quiero todos los libros de Jane Austen en estas ediciones. Si lo omito, es de un moradito rosado, como podrán ver, por eso lo elegí. Y por último, como podrán ver otra vez en el dibujo, los colores. En el centro hay un color negro. O sea, no sé si hay color, si no me equivoco. Y para ese elegí otra de mis lecturas actuales, que me quedé a medias, pero voy a continuarla porque sí me está gustando. Y es El Pistolero de Stephen King, el primer libro de su serie La Torre Oscura. El lomito es negro. Así que con ese libro terminamos nuestro book tag del arco iris. No sé por qué hice eso. Este fue nuestro book tag después de seis meses de ausencia con book tags. Etiqueto a... Aprovechando de que está haciendo sus videos diarios por el vida. Etiqueto a Diego del canal Diego en Marca Páginas. Espero que lo haga, me encantaría ver su arco iris. También quiero etiquetar a Laura del canal Muchachas Ojos de Papel. Y a Cris del canal El Cuaderno de Cris. También a Isa Martínez. Y por último a Johnny del canal Johnny Sibioni. ¿Sí, Johnny? Johnny, dime por favor cómo se pronuncia tu apellido porque no pude. Ok, estas son las personas etiquetadas. Espero que no hayan hecho ya el book tag y espero que lo hagan, que les guste. Y se entretengan como yo haciendo esto, la verdad. Ustedes pueden hacer el book tag normal que solo son ocho colores, los ocho colores del arco iris. O si los quieren hacer extenso como el mío, adelante. Están invitados todos a hacerlos también. Si ustedes quieren hacerlo y no los etiqueté, adelante. Y bueno, este fue nuestro book tag. Espero que les haya gustado. Si fue así, regálenos una manita arriba o suscríbanse a nuestro canal. Aquí abajito les dejo nuestras redes sociales por si quieren visitar nuestro blog. Seguirnos en Twitter, darnos like en Facebook, ver nuestras fotos en Instagram o hacernos preguntas en Ask. Nos vemos en el próximo video y me despido no sin antes desearles unas muy bonitas lecturas. Ya saben, yo soy Chester. Bye.